El estrenador de natación australiano Scott Walker, que trabaja en un club brasileño, no podrá participar en los Juegos Olímpicos debido a acusaciones de abuso sexual de chicas adolescentes, informó el Comité Olímpico de Brasil. En el año 2002, cuando era entrenador del equipo femenino de natación de Australia, Scott Walker fue acusado de siete cargos por tratamiento indecente de adolescentes de su equipo en los años 80. El entrenador lo negó y la justicia australiana archivó el caso al cabo de seis meses a falta de prueba. La decisión del comité tiene lugar tras un mensaje enviado por el comité australiano a su contraparte brasileña, a fin de sensibilizarla sobre el caso de este entrenador que trabaja en un club brasileño de Minas Gerais, al sureste de Brasil, y que debía integrar la delegación brasileña de natación para los Juegos Olímpicos que comienzan el 5 de agosto. Una drástica sanción entonces para este entrenador australiano, Scott Walker, que a pesar de que la justicia archivó el caso por falta de prueba, parece que para los brasileños eran pruebas. Sin lugar a dudas, lamentablemente esta situación es que no tiene nada que ver con el deporte, dejan mucho que pensar y quedan muchas dudas al respecto de cuántas cosas que a lo mejor se realizan dentro y quedan ocultas y que no se destapan hasta que alguien por ahí las puede dar a conocer. Situaciones.